Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Let's Breakdown, Breakdown Let's Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Let's go Mece, viento, nuestra ciudad Pasos, firmes, por su justo guíen mix Familia brisa frescada Desde el túnel hacia el prado Nos lleva de la mano navegándonos unir Oh corazón Cubierto en nubes sombras Nada es para siempre Almas de oro como el sol amanece Deja que el amor guíe tus pasos Con la unión del corazón saltaremos al tiempo 1999, this is our summer Un nuevo día espera y del este el sol surge Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown El sol brilla al descansar Nuevo día la juventud un barbaridad Después de la lluvia y las nubes Un arco de luz al cenero Un arco de luz al cenero Ilumina tus pasos y te invita a navegar Fraternidad Fraternidad Unión del corazón Que brilla en oro Con amor y coraje Que llegue al camino Al futuro Desde el corazón Una respuesta Desde el corazón Con voluntad de relucir Incluso al decir adiós 1999 1999 Besos al summer Besos al summer Besos al summer Con el valor de ser más fuerte que ayer Surge Un corazón Un corazón Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Deja que el amor Mie tus pasos Con la unión del corazón Saltaremos el tiempo Desde el corazón Una respuesta Con voluntad de relucir Incluso al decir adiós 1999 Besos al summer Besos al summer Que esta canción te guíe Y tu corazón Tu corazón Brille Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown BSE Busos al mes Mie sus pasos Dリス Up hopefully T hat ret省 assistance Dリス